Recomendación de la semana. Un disco que traigo de recomendación de la semana es el disco de Anony and the Johnson, My Back Was A Bridge For You To Cross. A diferencia de los discos que suelo recomendar, este disco no es tan divertido, pero es bastante personal, bastante triste, crudo, ya que la vida de este artista tiene un montón de luchas. Es muy emocional el disco, muy inspirador y demuestra mucho el poder de la música, en donde simplemente con pura expresividad, sin ponerle muchos detalles extras, mucha producción, se puede alcanzar una joya de música. El género es soul, chamber pop, inclusiva se le puede decir por ciertas partes. Es muy enfocado en la voz del artista de Anony y la verdad es que tiene una voz única, me atrapó, expresión única y bueno.